Bienvenidos a un capítulo más TeleFly ¡Vamos! ¿Te gusta? ¿Te gusta para que no llegue? ¿Te gusta para que no llegue? No, va a llegar tarde ¿Te gusta para que se repita la historia? La última Ahí no viene Ahí no viene No, es que yo pienso Que Es una buena manera para que nos pongamos las pilas Porque la neta Los plebes las cagan No llegan temblanos ¡Páquense! ¡Páquense! ¡La mierda se mueve! ¡No! ¿Qué vas a hacer? Se prepara ¡Venga su madre! ¡Si se aventó! ¡Bueno! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Se mueve esta madre! ¡Aquí venimos! ¡Caminando! ¡Hacia el último piso! Bueno raza nos encontramos aquí en Asaberca del parque 87 Ahora venimos con el squad de la muerte Y no van a aparecer porque yo no hago ese video Pero está bien, aquí están con nosotros ¿Cómo va a ser? Pues una competencia de clavados Seguramente se está escuchando un cagadero en el audio Pero una disculpa para todos los televidentes No he comprado el micrófono adecuado Se acertan 7 o 8 mil bolas para comprar unos bien verdes Oh espérenme, si me explico, no es a huevo pero espérenme Todo está bien hubo y leemos ahorita con la llegada y todo eso El multita multita y todo el pedo Pero vamos a empezar este programa ¿no? Un programa de entretenimiento hogareño Familiar Me encontramos aquí con el Tieto Flow Pues ya saben a la verdad que les explico Vamos a hacer un disparejo para empezar El cuadro está así wey wey guacho A ver Explícanos, explícanos bien Vamos a hacer una competencia de clavados artísticos Ahora sí porque la vez pasada me quedé wey Artístico Me quedé bien entrado wey queriendo No, artistear pues Que de panzazo, que de vuelta Ve, 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 va, va O sea, entonces Se trata de innovar Francisco Pasarla padre Bueno, así te la voy a deber aquí Porque yo no sé, me da miedo a mí inventarme wey Yo te voy a decir algo Ponte creativo Ponte creativo Yo voy a hacer, yo voy a hacer todo lo posible Yo voy a hacer todo lo posible Yo voy a hacer todo lo posible porque esta es mi mejor partido Ya pago, ya pago, ya pago, ya pago Ahorita que vuelve a Prieto Flow vamos a empezar esta competencia ¡Está Magno! ¡Competencia! ¡Diflacón! Dispa, dispa Disparejo padre quiere empezar con esta competencia Ya se quitó el viento así que probablemente se escuche bien Disparejo 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 Y ahora bastanos de cara Y ahora bastanos de cara ¡Bien! ¡Bien! ¡El último! En esta primera ocasión vamos a empezar con un clavado normal Piquete Quiero ver sus cualidades Quiero ver sus cualidades básicas ¡Ey! 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 ¡Vájale! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Me dio frío! ¡Me dio frío! ¡Ey! ¡Ey! ¡Clavadito normal! Quiero ver sus cualidades Su elasticidad Su técnica Su movimiento físico ¿Me explico? ¡Ey! Yo nunca me metí en un clavado ¡Un clavado! ¡Ey! Alguna vez lo intenté Y fue panzazo ¡Ey! ¡Hombre güey! ¡Hombre güey! ¡Hombre güey! ¡Hombre güey! ¡Hombre! 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 ¿Aaqui te vas viejo de radio? ¡Hombre güey no mames güey! Te tengo una sorpresa Te tengo una sorpresa Vamos a empezar aquí Me vas a pegar nos vas a pegar Michael Feltz Vamos a empezar pues con Miguel Axe. Va a empezar su clavado. De una forma... Una toma, vamos a tomar. A mi me gustaría que hicieras una caminata, güey. Ah, no, no, vamos a entrar en el trampolín. Ok, ok. A mi me gustaría que hicieras una caminata, güey. Una caminata elegante, te explico. Mira. Simón, Simón. ¿Te explico? Pero la tuya, güey. Viene Miguel Axe. Silencio, por favor. Se persigna. ¿Qué irá hacer? Saludos a Dios. Allá va el piquete, se prepara. Abre los brazos. Está listo. Está listo para tirar. ¡Ey! Está listo para aventarse. Vamos a ver qué tal. Ese clavado lo está practicando 10 años de su vida. Vamos a ver si en este momento... Algo bien, algo bien. Me gustó, me gustó. El salpicado estuvo más o menos, por eso me gustó. Nota. Rápido. 1 al 10. 1 al 8. 1 al 10. 8. 8. 1 al 10, Chay. 1 al 10. 1 al 7. 7. 7. Tenemos al crítico clavadista. Este se tiraba ya de las presas en los canales. Es el Fernando Cobre, pues. ¡Fernando Cobre! ¡Fernando Aluminio! ¡Fernando Latas! ¡Fernando Latas! ¡Estamos perroses! Niñoc se prepara, se quita esa camisa naranja. ¡Viva, viva, viva! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una pinche muestra que hay en el canal! ¡Eso! ¡Una muestra! ¡Ave María! ¡Apunta la puta! ¡Trascales! ¡Ah! ¡Me gustó el estilo! ¡Me gustó! Me gustó el estilo, sin embargo... Un clavado muy relajado. Hubo mucha agua. ¡Ah, salpicó! ¡Salpicó! Yo doy un 7. Yo doy un 7. Yo también doy un 7. Yo también doy un 7. Pero es artístico. Ah, no. Pero era piquete. Era piquete. Era piquete. Estuvo casi igual que el de Miguelal, pero estuvo más corto. Estuvo más acá el de Miguelal. Vamos a ver. Es el turno de EFF. 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 EFF me ha sacado una mamá. No, güey. Yo con el clavado, güey. ¡Sale, sale, sale! ¡Vámonos, vámonos! Con ese color tan característico de Acapulqueño. ¡EFF! 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 ¡Pero también puede correr! ¡Pero también puede correr! ¡Pero también puede correr! ¡Pero también puede correr! De un campolín. ¡EFF! ¡No, güey! ¡No! Siento que quemó un verdadero, güey. No, no. ¡Todo va a estar bien! ¡Todo va a estar bien! ¡Inténtalo! ¡Sale, sale! ¡Ira allá, la caminata cero! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Acapulca Flow! ¡Toma la rienda del fuego! ¡Acapulca Flow! ¡Señores, Acapulca Flow! ¡Pepara su lanzamiento! ¡Mira, mira, mira! Está valiendo verbal ¡Claro aquí! ¡¿Qué es? ¡Sí puedes comuna! ¡¿Qué es? ¡Azo, pues! ¡Cállate, cállate! ¡Jállate al culo a trompo! ¡Vamos, vamos! Ya brinca, brinca ¡Dale, dale! No, para que vean que los toques están pelados ¡A de los toques, güey! ¡No lo toques, güey! ¡No lo toques, güey, no lo toques! ¡Gracias! ¡Ya no! Vente para frente con la cabeza no te vente derecho ¿Laventamos? ¿Laventamos? ¡Tenemos que ser solo! ¡No mames! ¡No puedo güey! ¡No puedo! ¡No va a pasar nada! ¡No vamos a la locura! ¡Bueno como tú quieras! a la verga wey 10 10 wey 10 a la verga yo le doy 10 yo le doy un 3 yo le doy un 11 yo le doy un 2 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 pero metió los pies primero se prepara Fernando Latas miren ese movimiento de brazos está preparando su lanzamiento no se rasuro el sobaco trae una junga está listo? grábele bien loco porque esta madre voy corriendo ahí vano? grábele bien loco está listo? trucha con el balón vámonos 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 Jesús Humberto Jesús Humberto gran clavado yo le doy un 9 pero sincero me gusto la seguridad con la que se ejecutó sí 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 vende vende pero no se diga más continuemos entonces con su compa Roche yo también me da miedo un 5 un 5 ahí viene la buena ahí está ahí está el son de los clavados sus compa Roche se prepara para vaciar la alberca en este momento originario de Culiacán esta es más miedo padre sus compa Roche salta 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 no puedo saltar yo ya está bien 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 a la alberca me da miedo me da miedo me da miedo me da miedo le sonríe al destino su compa Roche está listo para este clavado se la ha hecho si sabe si sabe si sabe si sabe si sabe mierda wey jamás me lo esperé que tal quedó bien ma es tu perro roca wey es tu perro roca wey lo que es yo le vi un 6 en el moreno yo le voy a dar un 8 y medio ahí llegaron los plebes gente estas son escenas post créditos deport me agrada me agrada que buena pinta trae quita ahhh me gustó ahhh me gustó ahhh la verde ay ¿qué procede? estamos filmando a esta grande una primera toma por práctica se prepara en este momento el señor Miguel AX que va a ejecutar su clavado de bomba entonces comenzamos con esta ejecución sale pues estamos listos con Miguel AX relax se hace roca ok se levanta del pan ah esta la maraca, esta la maraca bien me gusta yo le doy un 6 ese clavado no me llenó, no me llenó, se desbarató mucho al final al final la roca era un terrón era un terrón, se enterronó, falló viene su compa niño, chau bueno amigos, es el momento de que el compa niño se aviente el clavado de bombazo creo que aquí niño tienes la de perder allá Fernie, allá Fernie agarra aviado al niño traca, truco, saca, saca, la plumita ok, ok, ok ah, güey me gustó me gustó, me gustó imagínate que yo me aventé ese clavado sale el agua niño, te felicito ante ese clavado, la neta yo le doy un 10 10 bueno, mira, buen salto bueno si te gustó le doy un 10, le doy un 10, güey me dio miedo es revalor hay que aprovechar la ventana competitiva traigo el día de hoy las chanclas tácticas chanclas, chanclas chanclas no, si se van a caer no, no, si son tácticas te quiero ver aquí la bomba del Patsy la viada, la viada tuvo ahí un propósito veme Watsy, veme Watsy veme Watsy, veme Watsy como estoy chico la velocidad, la velocidad de entrada es la que hizo que se prepara entonces P.F. con ese estilo Veracruzano que lo caracteriza Peter Man aquí puede brillar el Peter Man no mames, Mopri valla ver aquí no se acordó tantea, tantea nada va a ser a la mañana mata en un garaje Cámate con garancha. ¿Cómo es? Ahí va, ahí va. ¿Negro? Ok, 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 sí, ok, ok, ya va. Eh, 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 tontea el terreno, tontea el terreno, jala el pluma, saquela el pluma. Lo mide, lo mide. Lo mide, mide. Eh, 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 en la vía, en la vía. No, no me gusta la vía. Sale, sale, sale. ¿No te gusta la ventaja? Oh, qué finta. Oh, qué finta. Oh, qué finta. Oh, qué finta. Eh, güey, sacaste un chico de agua, güey. 9.5, 9.5. Es que no, o sea, salte, como hace agua es él. Pero lo que me gustó fue lo tuyo, la velocidad con la que entraste. El coraje, pues, lasaña, lasaña. Es que el bombazo es... Ay, sí, sí. La bomba tónica, ¿cómo es? Es pequeña, viejo. La bomba tónica es pequeña, pero hace un cagadero. No, 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 no. Qué bien. En este momento se prepara su compa Chay. Hay que juntar este clavado. Seguramente lo tiene muy dominado por las costas de Costa Rica. Costa Rica, Costa Rica. Costa Rica, Costa Rica. Costa Rica, por eso sabe clavada. Sí, sí, huevo, huevo, huevo. Jala, jala el trompo, jala, jala el trompo. Jala, jala el trompo, jala, jala el trompo. Jala, jala el trompo. Jala, jala el trompo. Uy, me gustó. Esquisito, exquisito. ¿Tú bien? Esquisito, perdón. Exquisito, huevo, querido. Fernando Latas, huevo. Fernando Latas, huevo. ¿Tiene escuela, huevo? Una escuela es lo que es. Es lo que es. Un nueve. Nueve. Nomás porque no me ganan. Nueve y medio, nueve y medio. Nueve, nueve punto nueve. Ah, ya está. ¿Tú bueno, tú, huevo? Sí, nueve, nueve. Un pato con el niño, un diez, sí. Sale, pues. Ok, ok. Sigue el rosca, sigue el rosca. Sí, qué chingue. ¿Sabes qué? Yo no voy a agarrar mucha viada. Yo no voy a agarrar mucha viada porque siento que me voy a caer, huevo. Y viene el detallista. Va a detallar esta verga. Allá, verga. Allá, verga. Allá, verga. El rosca. Eso no tiene nota porque fue increíble. Tienes un diez. Dale cinco, dale cinco. Ponle, 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 cárcel. Óyale, un nueve. Un nueve. Y Melaxe fue a echar una llamadita. Vamos a continuar con la tercera ronda que es clavado con jiribilla le voy a poner. Que tenga. ¿Sí me explico? Y si te hago con. ¿Sí me explico? Creativo, creativo. Creativo, pues totalmente abierto. Un toque con jiribilla es. Que cada quien le ponga el nombre. ¿Sí me explico? Mira, mira. Comenzamos esta sección. Sale. Pablo va a apagar la porjada. El solito puso la regla y el solito puso la regla. Ven, ven, hay dilema aquí, hay dilema aquí. ¿Eh? Comenzamos con el tema multita, ¿no? Multi. El guat no ha llegado y es el que puso la regla, pues. Multipropósito va a ver aquí. Ay, a ver, acá está el guat. Él quiere poner la, ¿cómo se dice? La cláusula. La cláusula. Tiró cláusula y se fue a la verga todo. Bueno, estamos esperando el Prieto Flow. En esta ocasión llegó tarde el viejo. La ocasión pasada, la ocasión pasada no llegó. Pero bueno, este, vamos a ver qué acontece en esta... Dinámica. Sí, esta dinámica. ¿Te gusta? ¿Te gusta para que el PP no llegue? ¿Te gusta para que no llegue? No lo veo ni un 5. No, va a llegar tarde. ¿Te gusta para que se repita la historia? Sí. Acá, agárrate. No, va a llegar tarde. Es una buena manera, güey, para que nos pongamos las pilas, güey. Porque la neta, los plebes las cagamos, güey. No llegan temprano, güey. Por ejemplo, Rob. Hace pendejo, güey. De bolada sale con que acá hay que en la verga. Yo lo estoy proponiendo, güey. Porque ahí me en la verga, güey. Yo digo temprano, güey. Pero no sé, güey. O sea, ¿cómo la ven ustedes? ¿Qué digo? Ay, cuente que le estoy... No, y yo estoy checando para acá porque si, si, si ya, si llega al parque... Ya, ya, ya. Cien pesos ya, güey. Cien bolas ya son. Cien pesos ya son. ¿Cien? Mira, por ahí no se mira. Tiene que pasar por ahí para decir que por lo menos ya está en el parque 87, ¿no? ¿Sí te dijo que iba a llegar temprano a ti? Yo opino que... No me marcó, güey. Me marcó hace rato para lo del dron. Yo opino que hay que arremangar a la vez. Ay, ¿qué arremangamos? No, por ahí, man. Lo que se pueda, lo que se pueda. Lo que se deje. Ahí está el niño, guira, 492. 492. Ah, sí, es cierto, mira. Allá está el logotipo. Ahorita se lo vamos a enseñar. Ah, cierto. El logotipo que me tocó diseñar para el aniversario de Culiacán. Mira. 3.16, ya son 100 bolas. Si llega a las 4.20, son... Oye, ¿cuánto debemos? Yo debo la multita de la... 100 bolas. 100 bolas de la B del arco. Ajá. ¿Y la de aquí? ¿Cuándo es? ¿Van a llover, vergazo? ¿El día que nos juntamos? Ah, es cierto. Se calentó el terreno a la verga aquí. ¡Cabadito, cabadito! Ey, Starling, Starling. Yo debo Kini. Es cierto, es cierto que llegué tarde el día de allá del... Que nos vio para allá, pues. Pero todo va a estar bien. Empezamos clavado creativo, entonces. Con su compa. Miguel Axe. Vamos a ver de qué le sirven las clases de diseño gráfico. Cara de concentración. ¿Le vas a meter diseño gráfico? Ey, Starling. ¡Allá, verga! ¡Allá, verga! ¡Hubo giro! ¡Hubo giro! ¡Hubo giro! ¡Hubo guau 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 guau! ¡Le está costando mantener el equilibrio! ¡Que todo sea por este gran clavado! ¡Ah! ¡Hubo una gran intención y por eso yo le voy a dar un 8 y medio! Estuvo buena porque la intentadora le tocó un 8. La intención fue buena, es para todos los que se caen y cayeron. ¡Un 8! ¡Ah! ¡Un 8, un 8! ¡No, pinta, la pinta, la pinta! ¡Así tengo que caer! ¡Un 8, un 8, un 8, un 8, un 8! Sí, estuvo buena, estuvo buena. Bueno, ¿cómo le hago? ¡No, yo nunca he hecho este! ¡Yo tampoco sé qué adelgazar! ¡Ven aquí! ¡Esto mira! ¡Va a hacer un buen intercambio! ¡Es random, güey! ¡Tienes que sacar algo en el aire! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Ile a J! ¿Ya? ¡Saca! ¡Saca, saca! ¡Saca! ¡Saca el areque! ¡Sácala para acá! ¡Saca, saca! ¡El dormido, dormido! ¡El dormido! ¡El dormido! ¡El dormido! ¡El dormido! ¡El dormido! ¡Saca, saca a tu mamá! ¡El dormido! ¡El dormido! ¡El dormido! ¡El de guance, la verga! ¡A ver, a ver! ¡Con atención! ¡Porque esto no más va a suceder una vez en la vida! ¡A ver! ¡A ver! ¿Se prepara, Pinto Flow? ¡Dícese que nos va a impactar! ¡Veamos! ¡A ver si lo adivina! ¡No! ¡Yo no voy a decir como se llama! ¡Yo siento que sé cuál es! ¡Tira! ¡Tira! ¡La guacha así! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Yo traigo otro Flow! ¡Ya! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, Capco! ¡Esto Flow! ¡Se prepara y se lanza de esta manera! ¡Ok! ¡Ok! ¡Salgo a la disco vestido de Jordan! ¡Sí! ¡El Gordon! ¡El Gordon! ¡El Gordon! ¡El Gordon! ¡El Fernando Lattas! ¡El que era! ¡El Michael Pechos! ¡El Michael Pechos! ¡Hey! ¡Sigo yo, pergú! ¡Esto! ¡Sigue, sube! ¡Se va a poner cautivo! ¡Este se llama! ¡El! ¡El! ¡El Super Mampa! ¡Sigue! ¡No lo digas! ¡Ah! Ok, pues! ¡Tiene capa! ¡Tiene capa! ¡Sale! 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 ¡Vino! ¡Sí! No, ya. ¡Chay! ¡Diez! ¡Chay! ¡Un Diego! ¡Un Diego! ¡No, ya! ¿Para qué me esfuerzo yo? ¡Estuvo fascinante! ¿Para qué me esfuerzo yo? ¿Tú? Lo puedes superar con tu carisma. No necesitas nada más. El mío se va a llamar... ¡Estame! No, no, pero así sin nombre. Sí, sin nombre. Ahorita lo nombra. No tengo ni un 5 y 10 todavía. Ahorita lo nombra. Ahorita lo nombra. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Prepara! ¡Estime, estime! Le voy a llamar... ¡El arquero le voy a llamar! ¡Estira, estira! ¡Estira, estira! ¡Estira, estira! ¡Estira, estira, estira! ¡Vamos! ¡El portero, güey! ¡El portero! ¡El arquero! ¡Se lesionó el arquero! ¡El Jorge Campos! ¡Se lesionó, güey! ¡Se lesionó, güey! ¿Has lesionado a nuestro arquero? ¡El arquero, güey! ¡El arquero, güey! ¡¿Cómo se sienten en este momento?! ¡Lleva la roja, güey! ¡Pues esperame tapar el bol ese, güey! ¡Este es Jorge Pancho! ¡Jorge Pancho! ¡Jorge Pancho! ¡Jorge Pancho! ¡Jorge Pancho! ¡Jorge Pancho ahí cayó! ¡Michael Pecho, Jorge Pancho! ¡Jorge Pancho! ¡Esto es el Robert Pacheco! ¡El Robert Pachuco! 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 Les tengo una atenta invitación a todos los que estamos aquí presentes. ¿A qué? ¿Qué? A que nos aventemos al menos un clavadito de cualquier modo. ¿Qué? En la fosa. Hay una fosa de 10 metros de profundidad y de altura. ¡Gira, gira, gira! ¡No, no! ¡Arre, güey! ¡No cantaba muy corto Pancho, güey! ¡Uno! ¡Rosca! ¡Del bajito, güey! ¡Rosca! ¡No lo he visto el bajito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Borrenos! ¿Qué? ¿Yo qué? ¡Que te grabe! ¡Te grabo! ¡Te grabo! ¡Te grabo! ¡Se mueve! ¡Esta camiseta es merguizo! ¡Sí! ¡Yo grabo! ¡Todo bien! ¡Y vamos! Bueno gente, entonces vamos para la locación de fosa. Y vamos a ver si nos animamos a aventarnos. A ver cómo nos va. ¡Continuamos! La administrativa del otro día. Para justificar. Luego vemos. Hay detalles aquí ya. ¡Ay, huelga! Si no, no llegaras temprano, Rosca. Así no te estoy escuchando decir. ¡Ay! ¡Te va a echar la bola a ti! ¡Ah, huevo! Rosca, güey. Es que esta madre, hay que entender, güey. Que esta madre es para mejorar, güey. ¿Sí explico? Una bajó de carro, ¿no? Una bajó. Una bajó. Viejo. ¡Qué gordo! Me cae la gente que en las albercas públicas vienen a culiar. A culiar de plano. Pues no culiar, pues, pero... Pero vienen de partida. De la calle arrepegón, sí. Y le repega el picarato en el... En el Pikachu, el Pikachu en el Anastasio. Tienen rato... O sea, no los vas a grabar por respeto, ¿no? Pero tienen rato ahí esos dos que están ahí entrados, viejo. Sí, sí. Y le echamos, güey. Saca al chaval a ver cómo va a salir, ah. Jajaja. Eso vale, verga. ¿Qué? ¿Qué tal si vamos tú y yo? ¡Ay! ¡Venga! Ahí ya cambia, pues. Ya cambia la cosa. Ya cambia la cosa. Porque ya es personal. Tú y yo amigos por siempre. Es muy fácil decir, pero si fuéramos tú y yo... Esa ahí cambia la cosa. Pero hace rato tú lo viste. Ah, ok. Yo lo vi. Son de esas que... Así la... ¡Ah! ¿Eh? Sí, 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 sí. ¿Para qué? Hay que mantenerse Starling. Estamos en un lugar público. O sea, al final de cuentas me vale ver, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es un decir nomás para que sepa la gente. Para que sepan. Bueno, gente. Hugo tiene un detalle. Aquí Prieto Flow no va a poder pasar a la fosa. Una tristeza. Una tristeza porque... No firme la hoja de... ¿Cómo se llama? De... Exponsiva. Confidencialidad. La verdad es que el guachi tenía pensado aventarse desde arriba. De allá de más alto. De allá de arriba, güey. Pero... Pero para miembros, pues. Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Estimado. Tú filmas de aquí afuera, güey. Se me hace que de aquí sale una buena filmación, güey. Oye, pero es que tampoco puede pasar él, güey. Tampoco puede pasar el que está grabando. Vamos a irnos a otro nomás. O sea, yo y tu cámara vamos a grabar acá. Sí, sí. Pero me voy a llevar esta cámara. ¿Tú te vas a llevar esta? Sí, graba con el suyo o qué. Ah, ok. Te hago una toma, una extra. Tomita. Esta va a ser para el lanzamiento, mira. Sale. ¿Me explico? Sale, pues. Mucha suerte, amigos. Esta es para grabar allá arriba. Es que esa madre, la neta, güey. Son 10 metros, ¿no? ¿Cuánto de profundidad? ¿Cuánto de profundidad? 10 metros. 10 metros de profundidad. Y de alto, 10. Sale. De nuevo, güey. Cuento mucho. Sale. Nos estamos preparando. Ahí está su compa Ruiz. Ahí está su compa Ruiz arriba. Relax. Lo vamos a lograr. Se va a lograr, güey. Tú primero, tú primero. Arre, tú primero. No, no, no. Ten la cámara, ten la cámara. Mira. Ah, viene su compa Roiz. Está preparando todos los poderes. Mike Colpechos. Miren nada más como palanquea esa palancota. Un gran clavado, te quiero comentar. Buen clavado, buen clavado. Aquí tenemos a Fernando Latas. Va a ser su primera exhibición en la fosa. Señora. Señora, señores. Tran. 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 Chau, Virgo, güey. Se tira bien perro el chai, güey. ¿Es que sí? A ver si huyo. Ey, ey. Si están brincando ya, ya bronce el chai, eh. Mira, mira. Estaba sonriendo, pero es mirada. Sí, sí. Concentración, concentración. Máxima. Eso es para puro macho, güey. No cualquiera. Bueno, gente. Esto ya no lo sabemos. Vamos a proceder a intentarlo, lo intentamos. Sí, hay que intentarlo. Pero hay que intentarlo. Nivel por... Hay que intentar primero el máximo que nos quedamos la vez pasada. No, nivel por nivel. Para ver qué onda con... Estos dos no se han tirado, pues. Ah, pues. A ver, pues. Pero enverguiza, enverguiza sin presentación. Sin nada, sin nada, sin nada. A ver, está el uno, está el uno. Sin presentación. Ay, el chai, el chai, el chai, el chai. A ver, no me ahogas. Y aquí ya no va a estirarse, pues. Sale, sale. Nivel uno, nivel uno. Ahí fue nivel uno. Segundo nivel. Sí se anima. Sí, sí. Ya me he tirado, ya me he tirado. Nivel dos, vente, vente, vente. Ya me he tirado. Nivel dos ya hay con cámara, yo creo, Miguel Axe. Aquí, no. Espérate que ya tiramos tres, pero nosotros ya nos tiramos de aquí. Sí, cierto. No hay necesidad de demostrar nada, ¿no? No hay necesidad de demostrar nada, ¿no? No hay necesidad de demostrar nada. Nosotros ya tenemos... Comprobado que aquí nos vamos a tirar, pues. ¿De dónde? ¿Qué, chai? ¿Agarras cámara? De aquí no me voy a tirar. ¿Agarras cámara? Sí, como sea. O esta. ¿De aquí está grabando? Pero no la suelte porque se va hasta la verde. No, ves, esa madre flota. No mames, wey. No, yo aquí no me tiro. Ya valió, verga. No. Ya valió, verga. No, vente a la verde. Es el segundo, wey. Es el segundo, rosca. Es el segundo, wey. Es el primero. Vamos, chai. Así, wey. Tú vas, tira. Me tiró con ella. Me tiró con ella. Se prepara su compa, chai. Vente a la balacera, wey, wey. Tira. Sale. Se le cayó la cámara, wey. Se le cayó la cámara, wey. No, no se le cayó. No se le cayó. No se le cayó. No, yo no me tiro de aquí. Compa Rod, vamos, equipo. Vamos, equipo, rosca. Es el segundo, rosca, wey. ¿Sabes qué se aventó aquí, wey? El Marcos Quetón, wey. El Marcos Quetón, wey. Y hay infelicidades por él. ¿Sabes lo que me mío vi? Eh, wey. Eh, wey, se aventó el triqui, wey. Espérate. El Cristian, wey. Escucha. Mi sobrino de 15 años. Escucha. A mí lo que me miedo es caer y cuánto tiempo voy a subir. ¿Necesitas un chaleco? Sí, con chaleco sí me digo. A ver, a ver, pues voy por él, agarra a esta madre. Con chaleco sí le jalo. Chale, 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 chale. ¿Qué chiste va a tirar? No, de ahí pura vernia. No, wey, chale. ¿Cuántos iguanas, wey, para tirarse? Eh, wey. Chay, wey. Es una cagada para esta madre, wey. Es una iguana para tirarse el chay. Primero, Miguel. Ah, déjalo que se tire, Miguel. No, yo con eso no me ativo. A ver, pues. ¿Qué pasa si te tiras con esta madre? Nada, pues te elevas, wey. Te elevas más fácil. Agárralo para costárselo, que te lo va a costar. Es el cuerpo que me quede. A ver, a ver, a ver. Sí le va a quedar. ¿Cómo no le va a quedar? Vale, me da miedo, wey. Ey, ey. El miedo no anda en burro. Anda en Cheyenne. Ah. En una Silverado gris. Eh. Con llantas cayudas. Necesito ver cómo va. Luces exploradoras. Ya, ya. ¿Y motor qué? 5 puntos. 3. 3. Entonces, tú eres el miedo. Nomás porque se está, se está filmando esta madre, wey. Todo se va, se va. Todo va a salir bien. Ya. Su compa Rosca prepara su rinco. Ey, Chey. ¿Los brazos cómo los pusiste, wey? Tiene que ir a tirar. Otro lado, ahí sin al lado. Sí, sí, como un militar. ¿Neta así? Sí, sí. Júralo. Sí, te lo juro. Y si me chingo en la mano. Nada va a pasar. También. También. Pero hazlo. No, wey. Primero Miguel. Miguel, ya nos aventamos como 20 veces de ahí, wey. Sí, pa. Hay video. ¿Quieres que me tiras primero? Sí. Tírate para que rompas, para que rompas. Mira, vamos a la verga. Yo no me tiro porque no va a ver quién grave, pues. ¿Qué es, wey? Vamos, Rosca. Está tan pelada así como la... Sí, wey. Sí, wey. Me voy a animar, viejo. Me voy a animar. Jálese, jálese, jálese. Sale, pues. Sale, sale, sale. Dale, sale, sale. Ya, wey. Dame un chingo en el, wey. ¿Te gustó? Vamos. Se prepara. ¡Venga, su madre sí se aventó! ¡Su compa Roche! ¡Arriba, wey! ¡Arriba, wey! Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Qué bravo está, wey! Mira. Eh, wey, te digo una cosa. Vamos por el 3, vamos por el 3. Vamos por el 3, Rosca. Una cosa. Acabo de vencer un miedo. ¿Zeta? Sí. ¿No te antoja vencer otro? Sí. ¿El 3? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Ah! Bueno, gente. Rompimos la barrera del 2. Vamos por el 3 a ver qué sucede. Sale. Amigo, ya no quiero ser espectador. Quiero estirarme con ellos. Quiero ser uno de ellos. Uno más. Es que para que sepan, Rosa, para tirarse de ahí, tienes que firmar una hoja responsiva. Y ese día que la firmaron, yo no vine. Y creo que no las dan así de una. Entonces, pues no me dejaron pasar. ¡Ay, qué! ¡Multita! ¡Multita! ¡Multiverso! ¡Multiverso! Si me tocan, pues... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de la multita desde el día de hoy? ¿Qué opinas de la multita desde el día de hoy? Yo llegué tarde. ¡Ay! ¿Qué opinas, pues? ¿Está bien o está malo? ¿Está malo? ¿Está bien? ¡Salúdalo, salúdalo, salúdalo! ¡No, pues está bien! ¡No, pues está bien! ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas al respecto? ¿Estás dentro? Sí, sí. Perdón. Sí, sí. Sí, capaz que lo veas. Sí, pues llegaste a las 3.18, pues está. Son 100 bolas todavía. Son 100 bolas. Son 100 bolas. Un ciego. Un ciego. Un ciego. Un ciego. Un ciego. Un ciego. Ese también, a ver. Para la próxima vez que se vaya a decidir grabar en algún lugar que no conozcamos, favor de decir, va a ser en este lugar, se llega de esta manera, bla, 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 bla. Porque ha pasado como ayer. Yo llegué, ¿y dónde aquí es? Porque mandan la ubicación. No, es que uno llega a la ubicación y no. O sea, como por ejemplo aquí. Pero es que mira, yo tengo una retro de esa madre. Hay retro, hay retro, hay retro. Para mí se me hace que esos 15 minutos de prórroga Deberían de servir para eso Pero si te sales tarde Esos 15 minutos te sirven para llegar Pero ya no te sirven para buscar No sé si me explico Yo siento que los 15 minutos esos deberíamos de mentalizarlos Como por si no encuentro a la raza Qué rollo O sea, ahorita no Yo estaba pensando Ahorita no porque no se había presentado la ocasión Pero para la próxima que si hay una falta Es decir, una razón Como que dice Una razón justificable por la cual está fallando Aunque te esté llevando la verga Y si no vas a ir, pagas Es lo verga Yo jalo Yo jalo Yo jalo Yo jalo Está bien, está bien Dale, luego lo platicamos fuera de cámara Bueno, entonces Finalizamos 500, 500, 400 0, 0 Listo Próximamente Faltas Injustificadas ¿Cuánto van a ser? ¿Mil? ¿Mil bolas? ¿Van a ser siempre justificados? Siento que 500 Libre Libre Obviamente Libre Libre el que no vaya que pague ya ¿Cómo? ¿Cómo no? Así que no haya conciencia de nadie La verga El que no vaya que pague ¿Enferme? No se enferme No se enferme Este tenga diarrea Este sienta mal Esto está bien jodido La verga Pues para que no haya conciencia Te vas al otro lado No hay pedo Para que no haga bronca Mira 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 Y lo estoy diciendo Desde el privilegio De que tú puedes pagar 3,000, 4,000 Así Así Mira Así No se trata de subir ni Al rato va a haber Puro problema Espérense Espérense ¿Qué verga? Espérense Mira Justificada 500 Ay, ya Miguel va a poner tarifa Mira Injustificada 1,000 Ok ¿Está bien, no? Entonces aunque se enferme Uno en realidad va a pagar 500 Uy, está bien Pues enfermo Vengo a la verga Enfermo Vengo Y ahí estoy No grabo Porque estoy enfermo Es que Pero ahí estoy Es que Mira Es que Mira Mira ¿Sabes por qué En las empresas El clima laboral Se va a la verga? Justamente Por estas babosadas Que estamos planteando En este momento No, mira Lo que pasa Vamos a la verga Mira 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 Mira, güeycha Hay veces Una bola de verga Vestido de azul En el centro Corriendo Por el checador Uy, uy, llega Ya chequeé Es verga Te está burlando El camarógrafo Es verga Ay, tabaca Ay, tabaca Sí o no Sí o no Ya llega Y a gusto Cafecito Haciendo ese pendejo Un ratito Viejo Esas mamadas No sirven Pero llega así En la computadora Te está haciendo pendejo Todo el día Y no más Ya, güey Y luego Vas caminando Por el pasillo Y merguiza Según tú Irán Para que vean Que está ocupada Y mentira Bueno, gente Aquí estamos ya En el nivel 3 Que es el que se nos dificultó En el video pasado Esperemos que nos vaya muy bien Voy a llevar esta cámara Para Pues por concepto Te va a tirar Te va a tirar A la verga Y negura Y negura Pues jálate Jálate Sin pensarla Sin pensarla Sin pensarla A la verga Güey No Güey No Para allá Para la orilla Considera Ay, se aventó Niño Chau Tú primero No, tú Tú Yo primero Estoy cansado Estoy cansado Sí, estoy cansado Eh, güey Le vale ver ni a ustedes Güey Sale 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 Chau Se aventó El campo Ay, chau Amigo Esa madre Tener el huevo ¿Quién? ¿El Chai? ¿El Chai? ¿El Chai? ¿Eh? Está pelada Está pelada a ver Güey El Chai se era tirado Desde arriba ¿Qué? Yo no mames Yo digo Yo digo Que el Chai era Chai está loco El Chai no nos va a llevar Sí, es la primera vez Que viene aquí el Chai De aquí Se llama tirado Agua Mira Es un iguana Canalera Está por atrás Allí nomás Ah, es que te quito El moco de aquí Eh, güey Está bien De aquí arriba Güey ¡This is Esporto! Oiga tu madre Esporto El Esporto El Esporto El Esporto El Esporto ¿Quién se tiró ya? El Cristian El Triqui El Marco Ahí está Ya estamos a nivel ¿Quién más? ¿Eh? ¿Quién más? Miguel Mi sobrino De 15 años ¿Tú ya te tiraste el chai? Sí, ya me tiraste el chai Ahorita no Pero ya me tiraste el chai Y como 5 veces ¿Qué se siente cuando va en el aire? Aquí se siente Aquí sí se siente un poco Como un orgasmo Pero no de placer Sino de miedo Sí, sí, sí ¿Qué explico? A la verga roca No, vete a la verni No, de aquí No, no puede ¿Para qué le hago al pendejo? ¿Para qué le hago al tonto? El Cristian Donde vaya cayendo mal Y me chingue la espalda Puede andar de ridículo ¿O no? El trikito ¿Qué? Ahí está, tira Paradito así, güey Y el cambie está al lado Está para arriba No, ya, 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 ya Al final, Miguel Ni modo, primer caído ¿Qué? ¿No se va a aumentar? Primer caído No sirvió, no sirvió ¿Qué? ¿Te dio miedo? Una cosa Me siento decepcionado de mí, güey ¿Por qué, Gallo? Me siento decepcionado de mí, güey ¿Por qué? Porque de abajo se ve pelado, güey Pero ya estando aquí, güey ¿Se siente rico? Mira, no me van a enfocarnos No, jamás, güey De aquí, güey Se siente... ¡Oh, no! Ya le iba a meter un mergazo ¿Y falta esto? ¿Qué falta? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? No, no, no Patinar un mergazo es muy bueno Tírate del trampolín Es, güey, es que... Tira, tira, tira Chay está loco, homs Tira, a mí no me gusta... ¿Cómo es? Yo no haría lo que no me gustara Que me hicieran, güey Siguiente nivel ¿Siguiente nivel o qué? Nos vamos, nos vamos Nos vamos, el oxico Me dan ganas, güey Me dan ganas Pero no me dimos ¿Sabes quién se aventó, güey? ¿Quién? El Christian, güey ¡Oh, felicidades! El triqui, güey, güey, el marco, güey No, el marco no se aventó El marco es culón y se aventó Yo también soy culón, prefiero decir que soy culona ¿No? Te tapa la nariz, no más Tú teníamos aventarte así, chay, corriendo ¡Ey, Starly, no le des idea! No, no, corriendo no Por la espalda No le des idea, no le des idea ¿Te dieron la espalda así? ¿Del cuarto te tira, chay? ¿De cuál? De ese Yo creo que sí Allá, güey No, no se tira Yo no me tiro Te retiras, te retiras Sí, 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 algo, güey Algo, güey, soy culón Lo vas a hacer, lo vas a hacer No, vamos a ver, vamos a ver Ah, lo vas a ver Mira ¿Qué es tu madre, Jesús, Humberto, güey? A la, güey Si te jala, chay Sí se va, sí se va Si te jala, chay No, mames, güey ¿Sí te jala, chay? ¿Sí? ¿Sí te jala? No, mames a la vida, papá Sal, 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 sal ¿Sí lo vas a lograr? A la, güey Salva vida, padre ¿Tú sabes nada, eh? ¿De aquí no hay salvavidas? No, no, sí, por seguridad ¿De aquí no hay salvavidas? Por seguridad vamos a poner el salvavidas De aquí ni uno Una disculpa, no va a haber toma ya de Una disculpa, ya no va a haber toma de De alberca, pero Pero sale, continuamos Estamos preparando entonces en este momento A su compa, chay Por seguridad se le está colocando El chaleco de protocolo El cual le va a ayudar A mantener su integridad como persona Se prepara entonces Jesús Humberto A la bestia, güey No, mames No, no, no Yo estoy cagado, güey Yo estoy cagado Mi respeto para el chay ¡Cuál es! Uno, dos, tres Uno, mames ¡No, mames, mames, mames! ¡No, mames, mames! ¡Chay está loco, homies! ¡Chay está loco, homies! ¡No te pases de verga, güey! ¡Eh, güey, lo logró, güey! ¡Eh, güey, hasta para allá me dio miedo! ¡Hala, virga, güey! ¡Hala, virga, güey! Miguel, Miguel, no, por el video, por el video, por el video ¿Cómo se hace de río o qué? No, por el video, lo voy a hacer por el video ¡Niño, niño! ¡Niño, niño, niño por el video! ¡Hala por el video! ¿Qué sientes al realizar este gran lanzamiento? Creo que de aquí, después de este lanzamiento, serás mejor persona No, no, la verdad no, pero me habré lanzado y no voy a quedar con un animal ¡Ah, ah! Me gusta, me gusta la actitud que traes El chay me inspiró, el chay me inspiró Mira, chay, chay, chay Hay que aprender de ello Sí, chay, experiencia al lanzarte de esa altura Al principio, güey, cuando... Ya vas en el aire ¿La cagué? Sí, la cagué No, 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 sientes un poquito la velocidad Pero cada vez se incontaminaba, pa' ¡Hey, qué chulada, güey! A ver, a ver Mi respeto es para el chay Voy a ver que estoy en un juego de la verbena ¿Te lo explico? ¿Estás seguro, pues? No, ¿qué seguro? Con esta madre está muy caliente, güey ¿Te levantas para arriba? ¿No te zambustes? Sí, pues sí, pues sí te levantas para arriba Mira, podemos criticarle al Henry Ford ¡Hoy! ¡De ahí se anima! ¿Sabes? Podemos criticarle, güey Podemos criticarle al Henry Ford Pero mira, pero culón De culón no tiene ni un pelo El que no es aventado Un pelo no tiene culón Es una iguana canalera este, verga ¿Iguana canalera qué es? Hasta acá está el otro Iguana de mi canal Estoy sumamente asistado, eh No, se te nota, güey Créeme que... ¡Chay, chay, chay! ¡El chay! ¡Yo somos, yo somos, yo somos! ¡Oh, chango, no caliente! Déjala, déjala, güey Déjala, déjala, te alcanzo Niño, madre, güey Qué chicas es Humberto, güey Quedamos bien claramente Que no se aventara, güey Ese no lo ocupa ya, güey Starlin, se ocupo todo ¡Uy, uy, 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 cálmate! ¡Huele y puesto pan con crema como dice el compa Roche! Lo voy a hacer, güey Jálale, jálale la corte al trompo ¡Sale, niño! Se prepara el compa, niño Para hacer la hazaña del día Su mayor altura Jamás aventada Vamos a ver Palabras No, te entiendo, te comprendo Sin embargo Sin embargo, creo que lo puedes... Mira, mira, espérate No pensaba Mira, espérate, iguacha Amigos Le voy a mostrar Aunque el video no hace justicia Le voy a mostrar cómo se ve Desde aquí arriba No, no, no Es que aquí no se ve, güey Chingada, madre, güey ¿Te da coraje? Sale, niño Sale, niño Sale, niño Se está preparando Está listo ¡A la vez! ¡Voy, güey, güey, güey! ¡Sí! ¡Voy, güey, chay! ¡Voy, chay, chay! ¡Voy, chay! ¡Se ha aventado el chay sin nada! ¡Voy, chay! 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 ¡El viejo no lo repartieron ahora para chay! Mi respeto Mi respeto, viejo No, güey No, güey Mi respeto Espérate, quiero verlo Aquí, aquí, aquí Es otro nivel, güey No, no, tan, tan, tan Niño ¿Qué opinas? ¡Está bien, güey! ¡Está bien, güey! ¡Está bien, güey! ¡Está bien, güey! Amigos Pues bueno Ya vamos a esperar a los plebes Para subir al último nivel Si se avienta el tercero Yo me tiro de aquí, güey No, yo no, ni Dios ¿Para qué? ¿Para qué? No, es que la neta, amigos Esa madre ya es... ¡A la verga, güey! ¡Supere mi límite! ¡A la verga, güey! ¡Lo podemos volver a superar aquí, mira! ¡Está bien! ¡Ahorita hablamos! ¡Ahorita hablamos! ¡E, güey! De echar mi respeto, güey En este momento, güey En este momento, siento un poco el ando prolactado ¡Ay! Así era, así era ¿Qué me tienes? Me tiro, me tiro Me tiro, me tiro, güey Ítrate, güey Ítrate, güey ¡Así, güey! ¡De aquí, de aquí! ¡Jale a ese viejo! ¡Jale a ese viejo! ¡Atento, no! ¡Me tiro! ¡Pero avíntate bien! ¡No te desenfoques! ¡Sale, sale, sale! ¡Sí, güey! ¡Qué verga! ¡Ando bien asustado! ¡Ando bien adrenalina! ¡Ando bien! ¡No! ¡Quiero un Red Bull! ¡Quiero un Red Bull! ¡Quiero un Red Bull, pa! ¡Quiero un Red Bull, pa! ¡Si se va a aventar! ¡Si se va a aventar! ¡Si se va a aventar, güey! ¡Sale, güey! ¡Sale, güey! ¡Palabras antes del lanzamiento! ¡Estamos a punto de superar un miedo, viejo! ¡Así me gusta! ¡Sale! ¡Me gusta esa actitud! ¡Sale, pues! ¡Siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Ey, ey! ¡No vaya a caer de cabeza, güey! ¡Porque va a chocar plano metano, pues! ¿No entiendes? ¡Jalo, Maraca! ¡Jalo, Maraca! ¡Está bien alto, güey! ¡Vamos, Miguel! ¡No pienses mucho! ¡No pienses mucho! ¡Tú puedes, Miguel! ¡Si ya lo decidiste, tú puedes, güey! ¡Si tú lo decidiste, ya lo puedes hacer! ¡Ya lo decidiste! ¡Miguel ya lo decidió! ¡Ya lo puede hacer, güey! ¡Si lo vas a hacer, no pienses! ¡Si quiero, güey! ¡Si quiero, güey! ¡Oh, güey! ¡Tu plan, tu limit, nomás! ¿Sí me explico?! ¡Como me hace falta un poquito de ru... ¡Aaaaaaaaaa! ¡La verga! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Eh! ¡Te amo! ¡Tá bien! ¡Tá bien! ¡Voy a estar contigo en la buena sin la mala! ¡Wow! ¡Eh, con la verga! nunca había visto un beso tan rico como ese no, ya se me que no se va a tirar a Miguel ya es mucho ya la he pensado mucho vamos Miguel, me tiro otra vez y te avientas ni pedo hasta me estoy mareando si no te va a tirar, mejor dilo de una vez porque estamos perdiendo el tiempo yo me mareé yo me mareé entonces ya se acaban pues venimos, vamos para arriba aquí venimos caminando hacia el último piso vaquense, vaquense la verga, se mueve se mueve esta madre wey, si es cierto wey gato no, aquí si no me chameco a la verga aquí, aquí si cuidado wey, los menicos no, aquí si vete a la verga wey no, ahorita va a ver ahorita va a regresar sin chaleco ahorita va a decir, viejo yo soy metido wey ay, ay que creyeron, estoy apretando el chorro hombre que bebe, culo mal pensado para acá sale, sale Chay listo ay, ay cerca sale Jesús Humberto algo bien enfocado sale Jesús y derechito sale Jesús, sale Jesús mi respeto empata dos cámaras mi respeto es para Jesús Humberto la verdad mi respeto es para Jesús Humberto la verdad vale el guachi está increíble se pasó de verga wey está increíble el guachi se vea perro se vea perro que doy bien, que doy bien wey, esto me compromete wey no, viejo, no, no viejo, viejo el orgullo aquí no sé, aquí no es válido el orgullo mira, 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 mira no, 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 no Se mueve bien feo esta madre Esta madre lo hicieron en 1987 Vamos a la vernia ¿Sí me entiendes? ¿Qué pasó Miguel? Te vas a aventar Te vas a aventar ¿Qué pasó Chay? Chay, opiniones al respecto Está bien perro ¿Te cambió la vida? Sí, está bien perro, nunca me ha aventado algo tan alto ¿Está más alto que esta balada? Se veía que sí, poquito Ojo, ojo, ojazo A ver niño, a ver niño Sin pensarlo así nomás Ahora imagínate la gente que se tira Y hace maniobra arriba Mi respeto Pero es Fernando Latas que espera Es una verga el Chay Fernando Latas A ver Romel Pachuco No, Romel Pachuco fue malo siempre Fue malo siempre Siempre valía verga No, pues ya tiene chalequito No, pues ya tiene chalequito No, yo estaba abajo y emblando la verga ¿Mirres? Valí, valí, valí Dinos que verga Valí A ver niño, a ver niño ¿A la pena Jesús? Jesús, mira el dije Jesús Le valió ver Ni se aventó otra vez Ay, a ver Acuerda que es impen Te aconsejo Miguel Te aconsejo el culón Eh güey, imagínate De ventarte de espalda De espalda No, olvídate Ajá Esa es otra liga Niño Niño Tú puedes Te voy a grabar todo el camino Tú puedes Mira, mira, mira Leo, Leo, Leo Tú puedes Tú puedes Ya lo pensaste Ya lo hiciste Ya lo hiciste Ya lo decidiste No, 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 no No, no, no No me hagas ¿Ares una barca? ¡Pá! ¡Por mí no me hagas ¡Qué perro, güey! ¡Tierre otra vez! ¡Jajaja! Se mueve mi fiesta Se mueve mi fiesta ¡Mira el chai, güey! Bueno, vamos a bajar Sale El día de hoy 30 de septiembre del 2023 Acabo de verdaderamente llegar a mi A mi límite Rompí las expectativas de mis Posibilidades Y estoy muy agradecido Estar viviendo esta gran vida En compañía de mis amigos El squad El squad De la muerte ¿Qué me aventé? No voy de aquí ¿Qué? Oh, me pasé a ver ¿Por qué, güey? No, mames, güey ¿Algo qué? Pues que ya vi el de arriba y no Te dieron calambre Jálate del 3 Rosca Mira, fue con chaleco Ahora sin chaleco ¿Sabes cómo? Ok, va gradual Sale ¿Sí me explico? Un parroche acaba de romper su límite Ahora fue sin chaleco Señoras y señores Güero cochino Güero cochino se prepara Güero cochino prepara el lanzamiento Y... Se avienta Surcos Bolas y calabazas Vamos para abajo Vamos a terminar esta maria Eh, güey, me siento muy satisfecho Estoy feliz, güey Gracias Gracias a Jesús Humberto Ah, tu madre Son un cagadero, güey Gracias a Jesús Humberto Por impulsarme A cumplir esta gran hazaña Que desde niño había querido realizar Y bueno Vamos a cerrar esto y yo ahorita Espera, sale Compra, rosca Compra, rosca Sale El frío te lo dejaron afuera La verbia Te dejaron afuera Y a nosotros adentro Es más Terminalo tú Pues bueno amigos Así concluyen Los clavados Del compa niño Show La neta Se rompió un miedo Niño, güey Se rompieron como 20, carna ¿Está perro? Sí, güey No mames, negro Tengo que romper Porque no grabemos Sí, sí, sí Pero va a ser para suscriptores Pero mira Es que te quita el candado Le dejaron afuera al negro ¿Qué opina, rosca Para finalizar el video? Yule La neta Es una increíble experiencia, güey Ajá El superar tus miedos Creo que es algo chilo Yo superé el segundo Para otro lo supera el tercero Sale Relax Estoy sancionado ¿Por qué? Sí Me tiré el chinto, güey No, la neta Qué peor ¿Cómo está el robo? No, güey Sí Te sientes otro pedo, güey Es como Lo rompes y ya no sientes nada, güey Ay, güey ¿Sí me entiendes? Ya que te aventaste Ya abre, güey Y ya te que le vamos a poner un edificio ¿Por el próximo, qué? A huevo, me tienes que poner un edificio Lo vamos a amarrar a un drone gigante A radillo Pero, pero Es una de las próximas Que pueda entrar el guatzi Te das cuenta que todo es cuestión de actitud Demente Demente, demente, demente Yo me siento contento Por ahí me tiró el segundo ¿Tú te sientes decepcionado? Porque no me tiré el cuarto O sea ¿Cada quién? ¿Cada quién? Es tiempo Depende cómo ves el vaso ¿Medio lleno o medio vacío? Así es Yo lo veía hasta el culo No, tú lo veías medio lleno El Miguel El Miguel te ha decepcionado Porque lo ve medio vacío Así es Es la actitud que dices tú Es la actitud Y los players, pues Ellos No, yo, yo Me lo ocupan radillo Yo traigo el fundido Medio abierto Lo que traigo Vamos a ver No sientes como que Palpita Palpita el fundido Pero también El culo palpita Palpito Bueno, raza Entonces aquí dejamos este gran video Lástima que el Moreno No pudo hacerlo Esta parte Pero se aventó Unas grandes ejecuciones Allá en la primera En la primera etapa Vamos a finalizar este video Ya saben que yo soy el Niño Show Y nosotros somos ¡El Squad! ¡El Muerto! Vamos, Salerti En este momento ¡Oh! ¿Algo bien? ¡Algo bien! Eso 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 jajaja jajaja ¡Aaah! ¡Feliz! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Trascale! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaah! ¡Vamonos! ¡Que sos! ¡Mierto! ¡Que sos! ¡Mierto! Marroche está listo para este clavado ¡Se lo ha hecho! ¡Una, sabe! ¡Gracias!